Música Amigos de Videodirectorios, estamos con Delia Castillo, presidente fundadora de Chemiset y nos viene hoy a invitar a todas las mujeres de Toluca y Metepec a integrarse a esta gran empresa. Delia, platícanos un poquito qué es Chemiset. Mira, Chemiset es una empresa que se fundó hace 16 años. Yo soy la fundadora de esta empresa, hace 16 años tenemos 200 mil mujeres trabajando en toda la República, pero tenemos especial interés aquí en Toluca porque nuestros productos son productos no más de alta calidad, fáciles de vender, necesarios a precios muy accesibles, sino que son para ayudar a la economía de la mujer mexicana. Porque es una empresa de mujeres para mujeres, es una empresa mexicana. Muchas veces las empresas dices por eso y los dueños dónde están, a lo mejor en otro país. Nosotros somos una empresa de mujeres que sabemos las necesidades de las mujeres. Además, de una manera fácil, la mujer mexicana tiene mucha necesidad. La verdad es que todas estamos batallando y no es necesario la abundancia. Sabemos las mujeres generar riqueza, sólo que faltan empresas como esta. Esta es una empresa creada para eso, para ayudarnos, para unirnos entre mujeres y de verdad ganar dinero fácil. ¿Cuáles son los principales beneficios que pudieras platicarles a nuestras mujeres de aquí de Toluca y Metepec que pueden obtener al ingresar a Chimisete? Bueno, económicos es que al entrar inmediatamente ganan el 30 por ciento de todo lo que vendan, más después el 15 por ciento del volumen de sus ventas, hablando de dinero. Pero aparte, si tú invitas a alguien más, entonces ganas el 5 por ciento de todas las personas que invites, aunque no la vuelvas a ver, sólo por invitarla. Por eso es una red de mujeres unidas. No es competir, es compartir. Es una empresa, bueno, que ya te digo que tenemos más de 200 mil mujeres. En todo el norte y el centro del país somos muy conocidos, todo el mundo sabe lo que es Chimisete. Y aquí en Toluca, pues casi no, si yo digo Chimisete dicen, ¿qué es eso? Por eso estamos... Además hay algo muy importante, la temperatura de aquí de Toluca es muy... Se presta mucho, porque uno de nuestros principales productos son las térmicas, que son unas camisetas, camisetas se las voy a enseñar aquí, que son súper delgaditas como de media, como de media, pero no es. Y además para que todas las mujeres y todos los niños y todas las personas lo traigan por debajo y no necesitan traer su suéter, traen esto por debajo. Entonces es un producto necesario y sobre todo barato, a precios accesibles. Muy bien, pues ya saben, amigas de Toluca y Metepec, aquí está la invitación de Delia, presidenta fundadora de Chimisete, para integrarse a esta gran empresa. Muchas gracias y bienvenida a Toluca. Gracias a ti. 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 Gracias por ver el video.